y la demente que fue lo que pasó el lío ella y que es lo que pasa con la demente la demente le hace honor a su nombre cien por ciento pero pero gordi yo te voy a aplicar a ti aparte de todo lo que haciendo la casa mira quiero un malo quiero un malo quiero un malo el culpable también tú sabes lo que hizo rochi el público dijo que la soltara que la soltara que ella también necesita trabajar para tener su familia pero maldito loco él no podía hacer la demente fue una de las que te metió en medio a ti también y si no tú sabes tú estás hablando que salga ese tipo de ahí lo que puso rochi antes de anoche la demente también es inocente y tiene una familia que le espera por favor señor nunca dudaré de ti 12 12 por suerte que la chamaquita es una guerrera seré prudente porque creo en dios tú sabes que a mí me parece no pero espérate es una estrategia de rochi adivina por qué tú sabes para qué chivata para que la demente no se sienta que está abandonada y que la dejan sola y que no cante ni diga cosas que no son para que no siga metiendo la paz y el amor también la mujer que te hace coro tú está en ella porque rochi es un reparto que ella diga tú ve que no se sienta cuando le toque a ella no puede meterlo en medio porque rochi está defendiéndola eso fue inteligentemente yo yo lo veo bien eso que hizo rochi se está curando en salud la mente la aislaron a ella por un pleito que hay moja en la calle la hilal la pusieron aparte por el tratado que tuvo con una reclusa y una reclusa pero como quiera rochi no le conviene publicar nada que tenga que ver con la demente y de una vez como comenzó rochi y terminó abajo en ese comunicado que subió a a la historia de su instagram michael busca el saco dime tú ya ya tú sabes lo que es claro que a propósito a propósito a propósito uno de su entorno su hijo mimado honguito sabes lo que hizo ayer otro huevo de nuevo por un por poco también mira él fue una bomba de gasolina que en milla gonzález en la autopista santiago joaquín balaguer y le dijo el bombero yo publique el vida roba el chivo a todo tú te pueden verlo ahí y dijo completa mi tanque bueno pues la completa hizo cuatro mil seiscientos cuatro mil seiscientos y cuando el bombero fue a tocar la ventanilla para cobrarle salió juillero abrió la copa con la compuertica de la gasolina abierta y se fue cuando iba saliendo estuvo a provocar un accidente ahí también y se fue sin pagar ahora se le pega en esos cuartos el pobre bombero pero este tipo anda así ya en el país o sea cogiendo yo tengo cuatro yo le corto de mentira estoy en odio yo para que ustedes no lo crean ustedes no lo crean también hace doña roche porque ese es su entorno no pero eso se llama robo él tiene que estar preso claro claro yo le he visto hay que hacer un ejemplo con con honguito ya está bueno esa bomba que él es esa manguera que estaba conectada cuando él jaló pues pudo hacer pero y explotar claro que sí y también es raro que se fue sin pagar y otra cosa como ya ya o que cualquier gente aquí anda sin licencia pon tú que sí que está bien por eso maldito loco en la calle mira como dijo el bombero él no tiene licencia ya pero él tenía cédula tiene él publicó la licencia hace un tiempo porque pero él 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 tenía un él estaba en un programa de 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 disciplina con con dije ser no era y andaba manejando él le pusieron como que no podía conducir como por un tiempo puede estar en la trabajando en la menos puede conducir tipo es un problema además peligro peligro esa 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 falta de 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 conducta que él tiene mira como tú vayas una bomba de gasolina va llena atento a ti y te va a ir por el bombero de complétame el 4.600 eso se llama robo él no tiene derecho porque él ya tenía un problema con la justicia no pero él ya ha tenido problemas con la justicia y le y le prohibieron manejar porque dominicanos a veces un estúpido para meter la vaina de los puntos las licencias por punto y aquí la gente se puso en contra porque se viola mucho la ley porque se viola mucho la ley y lo mismo dígese también vio la ley pero esa es la única forma de tú garantizar de que la gente se vuelva responsable de una buena vez el hermano de compañero que tiene 22 multas arbitrariamente tú no puedes a un ciudadano decirle usted no va a manejar tú tienes que tener es que no es arbitrariamente porque ha tenido problemas con la justicia pero 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 hay una amenaza él ha tenido problemas con la justicia pero qué hacemos pero 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 si él anda manejando es porque es porque no se lo pueden prohibir así es que él no tiene licencia esa es una no está apto para manejar y que él tuvo problemas búscate la información yo sé que tiene un problema gol y pero entonces eso es así obviamente a un ciudadano no le puede prohibir si no tiene licencia de arbitrario es por ley no es arbitrario es por ley es justificado tú no puedes justificar eso porque el tipo no tiene licencia eso es lo que pasa atención rencalista si usted le 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 renta una jipeta un vehículo a un guito y me choca yo le voy a pegar candela ese vehículo claro usted sabe que él no puede estar en la calle a matando gente lo que pasa es mira 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 donde yo voy porque a que lleven una vez dijeron llévenlo suave que es medio loco pero como es medio loco entonces no está en el medio recuerda que chocó una motorista en la capital y también después chocó una mujer una persona el tipo el tipo no está apto para andar para andar en el medio manejando entonces por tú que sí que tenga su licencia pero hacer este tipo de cosas también eso es que delincuencia de la bomba gasolina sin pagar eso a robar como intento de asesinato no es un robo porque si feliz aparte quién sabe quién sabe cuánto se gane sin feliz semanal tiene que pagar al guachimán que lo jalan a capítulo venga acá cuál es su función aquí no es cuida esta vaina yo estaba durmiendo no no yo porque él no usted tenía que tirarle un fuetazo porque está un ladrón es una serie de gris entonces lo que hay que ver las cámaras de la bomba gasolina está la placa entonces sabe que es el pero según el bombero pero para más certeza graba quién fue que hizo eso la chimpeta gris y si la placa se ve en el puerto haciendo eso en la calle porque no hay nadie aquí y esos cuartos ahora se le pega al bombero es un ciudadano común el artista váyase de ahí mira mira en breve vamos a estar conversando regresó Goldie Boy está de regreso luego de que vamos a saber qué estaba haciendo para Estados Unidos si estaba jugando jugando hay que ver hay que ver a ver qué ha pasado mucho de todo volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y 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